¡Suscríbete al canal! Disculpe, la última vez que vine no pude evitar el, como le comentaba a su compañera, que en sus ratos libres le gusta cantar. Y me preguntaba si me podría cantar una canción. ¿De acuerdo? ¿Alegre o triste? Triste. ¿De acuerdo? 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 Ya no ando contigo, la vida perdió el sentido, en el amor un foraído que no cree ni en lo vivido. Te quiero tan lejos y a la vez tan cerca mío, que no sé ni lo que quiero, que no sé ni lo que digo. He jugado con las mujeres como jugaste conmigo, ten cuidado que en el amor te trataré como un mandido, ya no pienso en los demás, solo me preocupa lo mío. Algunas dicen que parezco hasta un capullo resentido. Sumergido, como el Titanic tocado y hundido, mi corazón perdona pero en mi mente no olvido, y es entonces cuando le hablo a mis amigos, otra noche más de rumba para ver como el diablo sigue conmigo. Son las doce, hardcore viene con el Mustang, hablamos de tattoos y las cosas que nos gustan, la fama no nos asusta aunque nos junten por las pintas. Y finiré esperando en el estudio para inyectarnos más cinta, pensativo, veo a la chica tras la barra, me acerco pa' pedirle algo de hielo y otra jarra, pregunta de dónde soy, que no parezco de allí. Mi respuesta es que yo soy de aquel lugar donde el amor no es para mí, yeah. Comenzó a reír, puse una ronda de chupitos, luego nos quedamos hasta chapar el garito. Vi mi cama pero cuando salió el sol, de fondo satisfacción sonando rolinas con... I'm coming back to you, never thought of going anywhere, you had a few, cause I'll always do, and maybe I'm too, busy being used to fall for somebody new, now I thought it through, calling back to you. I'm coming back to you. I'm coming back to you, never thought it through, and maybe I'll always do, and maybe I'll always do. Gracias.